Seguimos amigos con más información, revisamos novedades del bicampeón ecuatoriano de Fluke Sport MLED que quedó listo para su juego de mañana por la fecha 14 diferido frente Independiente del Valle a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Capo. El volante Fernando Gaibor en las próximas horas será sometido a una operación por un problema en su rodilla. Ángel Mena estaría arrancando como titular para este compromiso. El técnico Mar de Filipe ya tiene a todo su plantel concentrado en el Complejo de los Amantes. De los 5 encuentros que le restan por jugar, MLED afrontará el más trascendental este miércoles en el Estadio Capo cuando recibe Independiente del Valle. Ángel Mena entrena a la par de sus compañeros y arrancaría como titular ante los rayados. Los millonarios van por los 3 puntos para cortar distancias con el primero y segundo de la tabla. Esa es la idea, esa es la consigna, pero más allá de todo eso yo creo que siempre es puntual y de vital importancia el a veces no jugar con desesperados, no confundir la desesperación con tener perseverancia y pues bueno, nosotros aprovechar al máximo, aprovechar la condición del local y hacer las cosas de la mejor manera. Aunque el rival fue derrotado en la jornada anterior, los azules no se confían y tomando todos los recaudos necesarios saldrán a proponer su fútbol. Nosotros primeramente hacer nuestro trabajo, quizás el rival de turno por algo está allá arriba porque es un rival que hay que tomar todas las precauciones del caso. Nosotros hacer nuestro trabajo, trabajar bien tácticamente y pues hacer respetar la condición del local por nuestra hinchada por lo que este partido significa para nosotros para seguir con vida y poder tener aspiraciones y poder pelear la etapa. Con el juego antiindependiente, Emelec se despedirá del Estadio Capo por su remodelación y la directiva del club analiza las ciudades de Milagro o Manta como sedes para el primer equipo. Diego Flores, Más Deportes.